Ustedes, cámaras de seguridad, registraron el momento en el que unos delincuentes ingresan a un colegio en Piura. Reducen al trabajador que se encontraba en una de las oficinas, le quitan sus pertenencias y lo llevan a un rincón. Buscan en la oficina objetos de valor o dinero, pero como no encuentran nada, luego deciden salir del lugar. Estarían buscando algo específico que podrían encontrar dentro de las oficinas de un colegio. Minutos después vemos como un joven ingresa para avisarle a este hombre, al hombre que habían arrinconado que ya los malhechores se habían ido.